Contemplando el cielo Contemplar el cielo rojizo Observas como cae el sol Un lugar profundo y perdido Esperando la oscuridad Pensar y pensar se acercan a una hora de definir Decisiones extremas matar para poder vivir Pensar y pensar se acercan a una hora de definir Decisiones extremas matar para sobrevivir Por la mente puesta el blanco La ansiedad comienza a crecer No hay lugar en todo este mundo Para que insistamos los dos Pensar y pensar se acercan a una hora de definir Decisiones extremas matar para sobrevivir Pensar y pensar se acercan a una hora de definir Decisiones extremas matar para poder vivir 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 Decisiones extremasologie No hay lugar en todo este mundo Detorno o orden lo suficient que se acercan a una hora de definir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!